Tengo un dado de juego de rol de 10 caras ¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestral es el conjunto de todos los casos posibles Se puede representar como E y es un conjunto. Los conjuntos se representan con una llave y con todos los elementos que hay dentro Entonces en este dado te puede salir un 1 un 2, un 3 un 4, un 5 un 6, un 7, un 8 un 9 y un 10 ¿Vale? Un caso un suceso El suceso es tirar el dado ¿Qué te puede salir al tirar el dado? Un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10 ¿Cuál es la probabilidad de que te salga un 1? La probabilidad de un suceso es el número de casos favorables partido el número de casos posibles En este dado El suceso El suceso que salga un 1 está formado solo porque te salga un 1 Entonces ¿Cuál es la probabilidad de que te salga un 1? Casos posibles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 10 Casos favorables Esto solo tiene un elemento La probabilidad de que salga un 1 es 1 de 10 El suceso que salga 2 Solo tiene un elemento Entonces la probabilidad de que salga 2 es 1 de 10 Porque solo hay un suceso en el que sale 2 y hay 10 posibles de suceso En este caso si el dado es normal son equiprobables Todos tienen la misma probabilidad 1 de 10 El dado no está cargado Podría estar cargado y que algunos números tuvieran más probabilidad que otro Suceso Que salga un número par Pues tengo el 2 el 4 el 6 el 8 y el 10 ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par? Pues Casos posibles 10 Casos favorables 1, 2, 3, 4 y 5 5 de 10 5 de 10 o un medio Al tirar este dado la probabilidad de que salga par es un medio ¿Vale? Probabilidad de que salga impar Yo soy impar 1, 3, 5, 7, 9 La probabilidad de que salga impar La probabilidad de que salga impar es Hay 3 casos Hay 3 casos que son el 1, el 2 y el 3 Entonces la probabilidad de que salga un número menor de 4 es 3 casos favorables de 10 casos posibles ¿Vale? Esto es fácil, ¿no? Vale Vamos a avanzar un poquito 21 22 23 23 23 23 24 24 24 25 30